Bajista, patenista, músico, productor, catupecumacho, cuentos borgianos, una infinidad de proyectos. Gracias a vos por venir a Mood. Es un placer para mí y para todo el equipo tenerte acá. Un gusto estar acá tan temprano, un domingo madrugando. Viste que hay gente que se levanta y tiene que ir a trabajar y ya eso que le hace mal a nosotros los músicos, a vos te va a pasar lo mismo, no nos pasa. Tal cual. Tenés ganas de hacer lo que estás haciendo, entonces me parece que eso es lo que mantiene joven al alma. Eso es lo bueno de vivir de la música, ¿no? Contame qué es lo mejor para vos de todo eso. Mirá, es complejo porque uno en realidad vive para la música, porque nunca dejás, a veces te dicen, bueno, la típica era, che, sos músico y de qué trabajás, ¿viste? Esa es la que nos pasó a todos. Ahora ya por ahí de más grande no nos pasa tanto, pero sí es un laburo un poco sacrificado en muchos aspectos, porque vos pensás que vos estás trabajando todos los días, ensayando, componiendo, estudiando, y los fines de semana, casi todos los fines de semana estás tocando. Eso para nosotros es rarísimo en cuarentena, recién le contaba a los chicos atrás que desde los 15 años no había pasado tanto tiempo sin tocar en vivo. Dijiste que vís para la música, ¿qué diferencia hay? Es que, como creo que con todas las cosas, cuando uno hace de corazón, no sé si espera el rédito económico, creo que es lo último. Cuando uno elige ser músico, creo que lo último que está pensando es llenarse de plata con esto. De hecho, casi todos los músicos vivimos o al día o con, no sé, yo tengo también un estudio de grabación, entonces como que con eso también un poco solventás gastos. Pero es para la música porque uno todo el tiempo está haciendo música, no sé, por ahí de esta charla puede salir que vos te vayas a tu casa y se te ocurra una idea que salió en una conversación e hiciste una canción de esas. Tal cual. Viste, entonces como que no parás nunca. Tal cual. Creo que a todos los artistas les pasa lo mismo, a los escritores, a los pintores, están todo el tiempo sin parar. Todas las ramas del arte, ¿no? Exactamente. ¿Qué sentís que te dio la música? Uf, qué buena. Yo creo que todo, o sea, creo que el combo de lo que soy yo creo que viene con todo eso. Por eso a mí me preguntan, viste, uy, te pasaste el bajo a la batería y no sé, yo sigo haciendo música y por ahí al momento de componer no toco la batería, sino que agarro una guitarra. Yo en realidad soy bajista, viste, es como que todo lo pensás musicalmente. Después de esta charla, tío, se me está ocurriendo cosas y digo, uy, por ahí acá puedo sacar una idea para una canción. Contame de tu infancia, de qué opinaban tu familia cuando empezaste agarrando sus instrumentos. Mirá, por suerte, o sea, yo no tengo ningún músico en la familia. ¿Ah, no? Nadie, no. Mi viejo es médico, laburan con chicos discapacitados, o sea, yo me crié más en el ambiente de médico, de jardín de infantes, de todas esas cosas que con música. Pero sí había una guitarra en mi casa parecida a la tuya, así una criolla que estaba re desvencicada, que era de mi mamá cuando era chica, que no sé por qué estaba ahí. Y un poco empecé a tocar ahí de tenerla, de que te llame la atención. Y después al momento de empezar a darle más bola a esto, me acuerdo que mis viejos dijeron, bueno, si querés, pero dedicale. Como que ellos me dijeron, hacé lo que quieras, pero dedicale. Creo que eso es un apoyo importante para lo que te quiera dedicar. No sé, si querés ser, no sé, maratonista, bueno, si le dedicás todo el tiempo a eso y tenés una ayuda en el sentido moral, tampoco es el sentido económico. Si alguien te apoya y te dice, hacé lo que te va bien, pero dale todo, dale todo. Y creo que eso funcionó para que, bueno, ya hemos llegado hasta acá. ¡Gracias! 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 ¡Salud!